Domingo 24 de marzo en vivo desde Aguachapán, la fiesta del clausura. El tanque fronterizo de 11 Deportivo se aferra a su condición de local para frenar el avance de los elefantes de la alianza que llegan buscando aplastar al tanque. En vivo, 11 Deportivo vs. Alianza. Domingo 24 de marzo, 2.30 de la tarde por Canal 4. Gratis en alta definición por TCS Go y por suscripción para El Mundo.